Ya, ahora vamos a ver los baños termales en el hotel. Buenas tardes. Ahí están, puro humo nomás. Es natural, ¿no? Sí. Que hierve esto, eh. No es oscura como en lugares, eh. Monterrey y Chenco. Es clave. Maestro, y para mañana la tarea. Ahora vamos a ser igualito, pues, nos agarramos los dos ahí, pues. ¡Ja, ja, ja! Yo lo filmé, eh. Que se apague el hoy en el hotel.